Arrancó la gran final del Racing Bike México en el Autódromo Miguel E.A.B. de Puebla. Comenzaron las acciones y salieron a la pista y después de 10 peleadas vueltas, el ganador fue el colombiano Santiago Díez. Cristian Posada también de Colombia logró el segundo lugar y acompañó en el podio con el tercer sitio. El piloto Yamil Corona, el campeón fue Santiago Díez García. El siguiente turno fue para la categoría Super Extreme Grupo B en una contienda muy emocionante, donde se llevó los máximos honores Christopher Ortiz. Segundo Cristian Solís y cerrando el podio el piloto Maxim Goro de Francia. Esta competencia fue a 10 vueltas. El campeón fue Enrique Cobián. Continuó el programa con la Super Bike categoría de los 1000 CC, donde comparten los de la Master F40. El ganador de los ECB, Iván El Contamuñoz. Segundo para el piloto de la máquina 12, Víctor Iturbe. Y en el último escalón del podio fue Darío Carrillo. Excelente temporada que dio a estos nuevos campeones y que desde ya estarán trabajando para la nueva temporada 2022, que viene llena de sorpresas y nuevos cambios como ya es costumbre, en este serial de velocidad de motociclismo que ahora prepara todo para el siguiente año.